Hoy estamos en el emblemático Paseo de Gracia en Barcelona, donde se ubica la primera y única boutique de Tudor en España. Porque sí, hay otros distribuidores oficiales multimarca que tienen un pequeño espacio para Tudor, pero esta es la boutique de Tudor, así que solo encontraremos sus relojes y mejor espacio que este no vas a encontrar. La boutique abrió en junio de 2024 y es gestionada por Rabat, que desde aquí quiero agradecer de nuevo su colaboración. Solo de entrar, a mano derecha, encontramos su fantástico bar donde te ofrecerán de todo, aunque yo estaba en modo sano así que solamente tomé agua. En la inauguración, como no podía ser de otra manera, asistió David Beckham, icónico embajador de Tudor. Es por eso que encontramos su imagen y sus firmas en diferentes ambientes, hasta dejó firmada una pelota de fútbol que tienen en el bar. Que por cierto, alguien me tiene que contar cómo puedo comprar uno de estos relojes de pared, que siempre que voy a una boutique a ver relojes me encuentro con uno de la marca que sea y me los quiero llevar, anda que no quedaría bien en mi despacho o en el salón, y realmente creo que si los vendieran tendrían mucho éxito. Tudor ha cuidado mucho los detalles de esta boutique, como estas siluetas de las calles y los edificios de Barcelona junto al logo de Tudor en la pared. Bueno, acentrándonos ahora sí con los relojes, me gustó que tenían un panel interactivo con la información de los orígenes de la caja Tudor de bronce, y es que una de las ventajas que encontramos aquí es que venden relojes boutique edition, es decir, que solamente en el caso de España los pueden vender ellos. Como este Black Bay 58 de bronce, súper bonito, calibre de manufactura, caja de 39 milímetros, tiene un precio recomendado de 4.940 euros, y viene también con una correa complementaria tipo Nato. Que hablando de estas correas de Tudor, según me contó un comercial de Rabat y pude investigar después, las fabrican cuidadosamente en una pequeña empresa de Francia, con las máximas calidades obviamente, usando máquinas que en algunos casos datan del siglo XIX y con algunos procesos completamente a mano. Por si os interesa, os dejaré un artículo en la descripción con una visita al taller. Aquí podéis ver la colección Pelagos FXD, el primero es el Navy con caja de titanio, este full black es el nuevo Crono con caja de compuesto de carbono negro, diseñado específicamente para los ciclistas del Tudor Pro Cycling Team. Y los demás Pelagos, los relojes de submarinismo por excelencia, también son excelentes y clásicas opciones, con precios que van desde los 4.780 euros a los 5.100 euros. Estos de aquí son los Black Bay Crono, tienes las opciones de acero y oro, que a mí no me gustan, y las clásicas de acero, tanto en correas de acero como en correas de tejido o cuero negro. Con el brazalete de acero valen 5.670 euros y con tejido o cuero 5.340 euros, sin duda una excelente opción a tener en cuenta si buscas un buen cronógrafo. Y yo me quedaría con este de aquí. Otro reloj exclusivo, Boutique Edition, con esfera y bisel en azul, es este Black Bay Crono, que me encantó. Es una pieza que mejora mucho en persona y realmente impresiona. Otra colección y el reloj que uso a diario es el Royal, que hice un vídeo en exclusiva sobre él, que os dejaré en la descripción y pantallas finales del vídeo, es una muy buena opción por menos de 3.000 euros. Es hora de probar mis favoritos, empezando por el Black Bay 58, con caja de acero de 39 milímetros, calibre de manufactura, con reserva de marcha de 70 horas y un precio de 4.070 euros. Y es que no es casualidad que sea el más vendido a nivel mundial de Tudor, es el número uno. ¿Y qué me decís de este Black Bay de 41 milímetros y correa de caucho? Que me planteo comprarlo seriamente desde que salió, y es que estoy buscando aún así con correa de caucho. Este pica un poco más, está a 4.290 euros, pero es que me tiene enamorado. No estaría nada mal para el verano incorporar este Black Bay 58 925. Y 925 porque la caja de 39 milímetros es de plata. Y del cerámico lo que me gustó más fue que la caja es de fondo abierto, para disfrutar así del movimiento. Y es que podría estar horas viéndolo. Siguiendo con las correas de nato encontramos la edición de oro de 18 kilates, que estos ya se suben de precio y se sitúa en los 18 mil euros. Y si lo quieres con el brazalete de oro se va a los 32 mil. Otras colecciones interesantes que pude explorar fueron los Ranger, que os pueden recordar al Rolex Explorer, y el Black Bay Pro, que os recordará al Explorer 2. Y para los viajeros tenéis el Black Bay GMT, muy atractivos, y darían también para un vídeo aparte. Que por cierto, si no conoces la historia de Tudor, hice un vídeo contando sus inicios y el por qué el fundador de Rolex creó la marca Tudor. Así que también te lo dejaré por la pantalla final y descripción. Durante mi visita por la boutique entró un turista preguntando por la edición exclusiva en rosa del Black Bay Crono, el Pink, que fue presentado por David Beckham incorporando el rosa a la estética de su club Inter Miami. Por desgracia, no lo tienen disponible, y es que es súper demandado y recibe muchas visitas por el mismo. Y me sorprendió, porque la apuesta por este color es todo un atrevimiento. Tudor tiene el equipo ciclista profesional suizo Tudor Pro Cycling Team, así que si eres fan de las bicis, en la boutique encontrarás un simulador con una PMC, que es la marca suiza que usa el equipo, y yo mismo también tengo una en casa y os la recomiendo. Así que si quieres ir a ver relojes y quemar alguna calabría, ya sabes qué hacer. Otros dos detalles que me encantaron de la boutique fue, primero, este submarinista a escala real con un Black Bay 58 con bisel azul en la muñeca, y mostrando la alianza de Tudor con el equipo Aling y Red Bull Racing, la decoración de la boutique está reflejando también este espíritu náutico compartido, con detalles inspirados en el mundo de la vela, como fotos e incluso un barco en la pared, destacando la conexión con la Copa América celebrada en la ciudad. Y nada, hasta aquí mi visita a la primera boutique de Tudor en España, en Barcelona. Espero que os haya gustado, suscribiros si os gusta el mundo de los relojes, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!